Agradecer a los terapeutas externos que se puedan, ya algunos ya se sumaron y los que puedan ir ingresando, igual que a los compañeros docentes. Así que bueno, ahora dejo a Rosa y comenzamos. Enseguida, Antonieta, yo sé que sos una trabajadora así neta y nata, ya querés poner a trabajar, pero queríamos, amerita la presentación, porque si bien ya sos habitué en esta casa de estudios, en la facultad estuviste haciendo toda una serie de actividades, una conferencia, el curso, pero todo eso muy planificado, pero en relación a la actividad en el ZAPA, te agradecemos profundamente tu generosidad, tu gentileza de estar nuevamente con nosotros. Te conocemos desde el año 2015, en que hiciste la primera actividad en el ZAPA, en el Centro de Investigación Clínica, dejaste tu impronta y como ves, te seguimos llamando. Y bueno, me parece esencial el que podamos trabajar contigo intercambiando aspectos del servicio, con preguntas, con aportes. Y me gustaría como presentarte, porque si bien muchos estuvieron en tu conferencia, bueno, los profesionales externos de todos los departamentos del interior no han podido venir, obviamente. La situación además está muy difícil en torno al coronavirus en estos momentos, están armando medidas como más fuertes. O sea, yo sé que en Brasil también, desde otro punto de vista, también es muy duro en estos momentos la situación, y nos atraviesa a todos. Nosotros trabajamos mucho el concepto de mundos superpuestos de Janine Puget, y cómo todos estamos implicados. Entonces, damos además la bienvenida a todos, como dijo recién Julia, a todos los profesionales, a todos los terapeutas del interior y de Montevideo, inaugurando esta primera actividad de formación. Es algo que nos interesa mucho formarnos todos en todos estos aspectos tan importantes. Y María Antonieta Peso es psicoanalista, investigadora y postdoctoranda del Laboratorio de Psicoanálisis, Sociedad y Política del Instituto de Psicología de la Universidad de San Pablo, doctora y magíster en Psicología Social por dicho instituto. Coordina el espacio René Caez, copensando grupalmente, por lo tanto es supervisora clínica institucional en salud pública, y trabaja con grupos desde 1975. O sea, es una vasta experiencia. Y bueno, ha creado el mediador terapéutico denominado pictograma grupal, coordina grupos de estudio de la obra de René Caez, y es autora de diversos artículos en revistas especializadas y capítulos de libro. Por lo tanto, se dan cuenta que tiene experiencia clínica psicoanalítica con niños, adolescentes, parejas y grupos, y realmente es una persona, como dije al principio, luchadora, trabajadora de la salud mental, y que es un ejemplo para todos nosotros. Bueno, como tú sabes, porque ya estuviste en el año 2015 y en el 2019, ZAPA trabaja con personal, trabajadores de la salud y sus núcleos familiares. Bueno, muchas gracias, y te damos la palabra, y bueno, cualquier cosa que necesites, acá estamos también, está Emiliano coordinando los medios técnicos, y están Evelyn y Luciana, compañeras administrativas que nos acompañan en toda la tarea del ZAPA. Bueno, estaba recordando, bueno, primero quiero decirles que soy muy feliz, todas esas presentaciones podríamos dispensarlas, porque después de que hice el doctorado, lo que menos me interesa es ser llamada de doctora. Cuando era jovencita, me decían doctora sin yo ser doctora, en fin. Cuando Julia habla así, a Rosa, entonces, bueno, toda mi gratitud y a Julia también por esa presentación, y es una felicidad para mí volver al ZAPA. Yo sé que no estoy en esa casona que me encanta, que me gusta mucho en Montevideo ver las casas antiguas, pero siento que hay un abrazo muy fraterno y muy cercano, aunque estemos lejos. Y creo que esta manera de yo estar hablando de aunque estemos lejos y ese abrazo, creo que tiene que ver con tal vez lo que nos ha sucedido en el momento de la pandemia. Me identifiqué mucho cuando Julia dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y ahora qué hacemos creo que nos llevó a un movimiento muy fuerte y muy grande de no dejar de seguir trabajando, de no dejar de seguir atendiendo grupos. Entonces, cuando recibí la invitación para atender un grupo, yo lo primero que pensé será que podremos trabajar en grupo. Tenemos tantos formatos, tenemos tantos años de trabajo con grupo, donde lo que más valorizamos es que cada uno se mira uno al otro, se mira a los ojos. ¿De qué manera podríamos seguir abrazándonos? Hoy día yo le dije a una paciente que escuchar abrazando, como si tuviese uno una escucha abrazadora. Creo que tal vez es esto lo que podría decirles de la experiencia clínica. Y a veces tal vez es la manera como podemos hablar con nuestros pacientes para que ellos se puedan sentir abrazados. Porque creo que vivimos así. Bueno, Uruguay era un lugar maravilloso el año pasado. Mis amigas no se quejaban tanto como aquí. Era un lugar donde había poquísimas personas contaminadas. En cuanto nosotros íbamos creciendo, ustedes fueron viviendo una cierta estabilidad. Creo yo que en junio o julio volvieron a tener actividades presenciales, cosa que aquí era impensable. Y ayer estuve en una live con un grupo del cual hago parte, que es la IAGP, que es una institución internacional. Y un colega brasileño ha creado un nombre que a mí me pareció muy interesante. Estamos en un mundo virtual que todos sabemos, pero es un lugar de un espacio de acogida virtual. No me acuerdo ahora el nombre que él dice, pero tal vez lo que nos ha exigido es pensar, ¿será posible trabajar con grupos? Y esa pregunta que nos hicimos, yo fui con un pie atrás, pero siempre con el deseo de seguir. Yo también sentí que la mirada que nos miramos cuando estamos uno alrededor del otro se puede dar en las telas. Entonces yo ya estoy hablando de una escucha abrazadora, de un abrazo cuando uno escucha. Y estoy hablando del tono de voz, que creo que eso es muy importante. Y estoy hablando de las posibilidades, sí, de trabajar con grupos. Nosotros nos pasamos prácticamente seis meses sin utilizar el pictograma grupal online. Y conseguimos hacerlo a partir del ejercicio y de la insistencia y de la persistencia. Entonces, como la pregunta es, ¿qué mediadores podríamos utilizar además del pictograma grupal? Les diría lo siguiente, el uso de la internet es fundamental. Creo que tendremos que hacer, tal vez, Rosa, un ejercicio de conocer mejor todos los recursos que un Zoom puede darnos. Yo tuve la oportunidad, unos tres días antes de nuestro primer día de clases, de tener la experiencia de haber sido invitada a otra universidad. Y ellos tenían el meeting, que es otra plataforma, y una de las alumnas, nuestros aliados tienen que ser los jóvenes. Y una de las alumnas me dijo, ¿cómo podríamos hacer para abrir una tela blanca y poder dibujar juntos todos en la misma hoja de papel? Y conseguimos hacerlo por el meeting. Entonces, así yo sugiero que una cosa que es muy importante, no sé cómo están ustedes, pero es muy importante ver de qué manera podemos manejar el Zoom y que hay recursos muy interesantes. En nuestra clase llegamos a tener, Julia, ¿no? La experiencia de dibujar, la experiencia de dibujar, cada uno desde su lugar y su casa, logramos dibujar todos. Y María Antoñeta nos enseñó. Sí, les enseñé la tecnología, ¿no? Bueno, esto de repente sería una sugestión que yo les doy, no sé, los grupos con los cuales trabajan ustedes, si son grupos grandes, si son grupos pequeños, ¿no? Porque también otro recurso que ustedes pueden tener, podemos hablar en algún momento del pictograma grupal, pero yo estoy pensando en dos recursos que me parecen interesantes. Uno es, bueno, el pictograma grupal, evidentemente, después de haberlo trabajado tanto y después de haber descubierto que lo podemos hacer online. Yo sugiero trabajo con el pictograma. Creo que, sobre todo, cuando lo indecible puede ser dicho con dibujos. Entonces, yo sugiero que puedan usar el pictograma grupal. Hemos utilizado también en la atención a familia. Hemos conseguido atender niños con el juego del rabisco de Winnicott, que es una cosa muy importante, porque los niños, por lo menos, sienten y resienten mucho de no poder ser atendidos presencialmente. Y conseguimos jugar al juego del garabato. Yo dije, rabisco, perdónenme, por favor, me corrijan si yo hablo alguna palabra en portugués. Claro, yo me olvidé de decir, perdónenme, que la profesora Antonieta Peso es peruana, de origen peruana, pero vive hace muchísimos años en Sao Paulo, por lo cual habla el portuñol muchas veces. Así que... Estaba dando un grupo de estudio en español con gente peruana y me tocaron el timbre. En casa no había nadie. Son, por ejemplo, esas cosas. Eso es impensable si estamos en el consultorio. Pueden tocar el timbre y nosotros no vamos a abrir la puerta. Pero en este contexto, me tocaban el timbre y me tocaban el timbre y yo pedí perdón, que ya estaba a tres minutos de acabar el encuentro. Ahí, cuando vuelvo a la reunión, comienzo a hablar en portugués y me había olvidado que tenía que hablar en español. Entonces, me pasa muchísimo eso. Me perdonen. Bueno, entonces pienso que la primera cuestión fue así. ¿Será posible trabajar con grupos y vivos? ¿Qué era lo que más sentía de no poder trabajar con grupos presencialmente? La presencia de todos mirándonos. Y tuvimos la experiencia de uno de esos grupos con personas de... Hicimos un espacio que se llamaba Grupos de Escucha Solidaria, donde una de las chicas dice, pero hoy día no te estoy viendo bien, por decirte Ana o Mónica. Y esta Ana o Mónica le dicen, bueno, es que yo no estoy bien. Estoy muy cansada. Estoy agotada. Y ahí ella comienza a hablar de todas las tareas del hogar que ella tiene que hacer y que el marido llegue y que tiene que lavar todo. Y ahí comienza a haber una discusión sobre lo que significa ser mujer, sobre lo que es mujer dentro del ambiente machista. Y de alguna manera el grupo comienza a movilizarse en torno a eso, darle posibilidades de qué cosas podrían ser hechas. Pero lo interesante y lo impactante fue que fue la mirada a través de la pantalla, que una de las personas percibió que había un cambio. Otra persona comenta que se había cambiado de ropa, había tomado un baño para poder venir a la reunión, porque hacían tres días que no tomaba baño, que no se cambiaba de ropa, que estaba muy deprimida. Pero que saber que se venían a encontrar con nosotros, le dio el estímulo de cambiarse de ropa y venir a la reunión. Entonces creo que esto nos hace pensar, el abrazo que extrañamos, qué abrazo es, es posible transmitir un abrazo con palabras, con nuestra voz. El cuerpo que extrañamos, que no hay presencia, presencia real, puede tener presencia en el campo virtual. Creo que es para seguir investigando, porque creo que sí hay presencia. No podemos hablar de que no hay presencia. Y Rosa abordó un punto muy importante, que es la idea de los mundos superpuestos. Y es que cuando alguien te dice que está muy asustado, porque ve que las cosas van en aumento y que parece que no acaba nunca, no hay cómo interpretar este contenido. Lo único que tenemos es condiciones de poder acoger lo que se dice y tal vez decir realmente parece que estamos frente a un túnel que no tiene salida. Bueno, entonces, tal vez mi primera sugerencia a nivel institucional, y eso se los digo porque yo aprendí eso en un instituto en Perú, donde doy clases. Me invitaron para dar un curso que sinceramente no me hubiese gustado aceptarlo, pero no tuve otra a no ser aceptarlo. Me pidieron para trabajar psicoanálisis de organizaciones. Yo le dije, no podemos cambiar para que sea psicoanálisis de instituciones, porque ahí me sentiría más en casa. Y me dijo, no, porque la currículum ya está escrita y los alumnos se han inscrito en ese curso. Y si, por favor, da el curso. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Y ahí va mi pedido para ustedes. Tuvimos dos días de reuniones antes del semestre con técnicos de internet que nos enseñaron muchas cosas. Para mí, muchas de ellas no eran más necesarias. Pero hay cosas que, por ejemplo, podemos aprender en Zoom. Uno es a usar la pizarra. Y otra cosa que podemos pedir para que nos enseñen, si ustedes tal vez ya lo hagan, pero, por ejemplo, vas a la reunión y antes de programar la reunión, se programan salas separadas. Tres, cuatro salas separadas. Entonces, uno puede, por ejemplo, que es uno de los mediadores que les iba a comentar. Uno de los mediadores puede ser la dramatización. Ay, pero ¿cómo va a ser? Las personas van a dramatizar cada uno en sus pantallas. Es posible. Es muy interesante. Hemos hecho eso con el grupo de profesores que les hemos pedido dramatizar en dos o tres oportunidades. Y el grupo de 30 haber sido dividido en cuatro grupos, de cinco cada una. Ayer en la reunión que estuve en Zoom con gente de Suecia, de España, de Israel, de Guatemala, los coordinadores dividieron las salas también. Y fue muy, muy rico la posibilidad de poder dramatizar. Podemos invitar para dramatizar una situación del día a día. Podemos pedir para dramatizar. A mí no me gusta pedir algo con un pedido cerrado. A mí me gusta más la construcción del grupo. Y tal vez ustedes, sabiendo la temática que trae al grupo, poder sugerir una dramatización dirigida para algo. A mí me gusta pedir dramatizar el día a día porque no estamos pidiendo. Estoy pensando en el trabajo de ustedes, que es trabajo institucional. No estoy hablando de un psicodrama curativo, ¿no? Estoy hablando de un psicodrama para un trabajo y un abordaje institucional. Entonces, el pedido de, vamos a dramatizar una situación del día a día, puede estar acompañada la que a ustedes se les ocurra. Y puede estar acompañada, a veces te dicen, es a mí me decía, ¿no? Es algo que tiene que ver con la empresa. Con lo que ustedes deseen. Y es interesante porque aunque lo que ellos deseen sea hablar del final de semana, de alguna manera aparece la situación de la empresa y de alguna manera puede llevarse el grupo a poder pensar. Estoy hablando de un ejemplo, ¿no? A poder pensar, cuando ustedes están en un churrasco, en un asado, divirtiéndose, y de repente surge el hablar del trabajo, ¿qué es lo que pasa ahí? Y ahí ellos comienzan a hablar de cómo el trabajo los invade, de cómo no tienen espacios para descansar, cómo para poder tener al final de mes más dinero para poder cuidar de la vida, de ir de la casa y de los hijos, precisan de trabajar las horas del final de semana, ¿no? Y de repente ahí comienzan a hablar y abordar las dificultades que ellos tienen en relación al trabajo, la sobrecarga, en fin, todas esas posibilidades se abrieron, por ejemplo, a partir de pedir dramatizar. Con las profesoras hicimos, como se imaginan, el retorno de los chicos a la escuela. Entonces, cada pequeño grupo dividido en pequeñas salas hicieron una dramatización sobre el regreso de los chicos a la escuela. Entonces, pienso que, y no necesitamos ser psicodramatistas para hacer este juego. Es muy sencillo. Nos gustaría que puedan dramatizar una situación del día a día. Me gusta también decirles que, como psicoanalista, pienso que nuestro trabajo tiene que estar dirigido de una manera no directiva. dirigido, ¿a qué? A la procura de la asociación libre. En el trabajo grupal, nosotros, siguiendo la línea CAES, llamamos a las cadenas asociativas grupales. Y Ann Brun, que estuvo en nuestra casa, en nuestra casa, estoy diciendo porque yo me siento también de la casa de ustedes, estuvo hace dos años, me parece. Ella va a comentar que el objeto de transferencia, cuando trabajamos con grupos y con mediadores terapéuticos, dejará lo que es un psicoanalista francés de la escuela de Cefrap, en la escuela creada por Ancié, donde estaba René Caez, él va a decir que la transferencia en grupo se da con el coordinador, animador, como hablan en francés, el terapeuta, con cada uno de los miembros, con el grupo como totalidad, con el ZAPA como institución y con el mediador terapéutico. Y hay grupos a los cuales determinado mediador les viene mejor que otro. Tuvimos la experiencia de trabajar también con otro mediador, que nosotros lo trabajamos y lo estudiamos aquí en San Pablo, pero que lo venimos compartiendo con mis colegas uruguayas, que es ustedes, muchos de ustedes lo deben conocer, que es el fotolenguaje, porque en Latinoamérica si hay un país donde mucha gente trabaja con fotolenguaje, es el uruguay. Y AUDEP, me olvidé del nombre de la otra institución, donde está Sonia Yacosa, AUPCB, sí. Y me parece que también fue en coordinación con la USP, pero no con el laboratorio del cual yo hago parte, sino con otro laboratorio donde el profesor es Pablo Castaño. Hicieron un formato para trabajar online con el fotolenguaje. Entonces, podemos pensar, les sugiero que de repente puedan pedir a Jacqueline, a Lafite, a Sonia, para poder tener un espacio de, así como estamos haciéndolo, que podamos tener un espacio de fotolenguaje. Para que se puedan habituar los que conocen la experiencia presencial, para que se puedan habituar a la experiencia virtual. Nosotros dimos un curso dentro del espacio René Caez, de cinco encuentros con colegas latinoamericanos. Algunos habían tenido acceso al recurso y otros no. Rosa, ¿llegaste a levantar la mano? Sí, te quería decir que hay una colega nuestra que ha trabajado muchísimo en la Facultad de Psicología, si bien no en carácter de docente regular, pero sí invitada, que es la psicóloga Ana Mosca. Ah, es maravillosa. Muchísimo con fotolenguaje y tenemos muy fácil acceso con Podemos. Ana es una persona maravillosa, es una gran amiga mía, y ella con Marta Miravales siempre han hecho cursos de fotolenguaje. Sí. Lo que yo no sé es si Ana, Ana y Marta han hecho algún programa online. Eso es lo que está hasta, no sé de Marta, de Ana no sé porque es amiga también, no sé, igual se las puede consultar. Digo, como forma, tomamos tu sugerencia, nos parece muy importante, y después, en algún momento, tanto Amparo Bastarica como Lisandro Valles te van a hacer preguntas específicas en relación al análisis, al trabajo, los abordajes con instituciones. Ok, ok. Entonces... Tengo entendido que sí. Está trabajando online. Sí. En fotolenguaje. Lisandro, ok. Lisandro, me gustaría solo dar dos mediadores más para poder encerrar la presentación de cuáles otros recursos podemos utilizar como mediadores. Bueno, otro recurso que utilizamos con adolescentes fue la construcción de historias. historias contadas a partir de un disparador, había una vez, y el grupo comienza a construir el había una vez. siempre hay algún chico que dice, había una vez una familia que se fue para, que en el medio de la pandemia se fue para Bélgica. y en el medio, y cuando estaban en Bélgica se dieron cuenta que no podían vivir en Bélgica, que no tenían un lugar para quedarse y se fueron para España. y se fueron a una chacra donde había unas vacas, pero después tuvieron muchas ganas, mucha nostalgia por volverse al Brasil. Y bueno, y ahí comienzan a construir. y cuando terminan, podemos permitir, podemos permitir, no, les pedimos para que podamos pensar qué historia es esa que hemos construido, qué cosa nos hace pensar esa historia, qué, qué, qué les parece esa, esa, esa ida de repente a Bélgica de un momento a otro, no tener un lugar en Bélgica, qué les hace pensar esto, ¿no? y bueno, vamos, vamos puntuando algunas cuestiones que van surgiendo, y vamos haciendo lo que, lo que se hace en el psicodrama, lo que se hace en un brainstorm, vamos, vamos a ver qué ideas van surgiendo, que dentro de lo que nosotros pensamos sería qué asociaciones van surgiendo. Entonces, eh, vamos al mediador terapéutico, siempre considerando que como psicoanalistas tenemos que dejar y permitir que el grupo elija lo que quiera, apenas darles el objetivo que puede ser, vamos a dramatizar, vamos a contar una historia, cómo sería esa historia, el fotolenguaje, que yo no voy a mostrarles ahora las técnicas, porque hay entre ustedes gente que sabe muy bien, y otro, la dramatización, y otro mediador que me parece muy importante, que hemos también tenido esa experiencia, que es, vamos a hablar de nuestros sueños, y uno cuenta un sueño, y pedimos para que, que después de que alguno de ustedes cuente un sueño, bueno, qué se les ocurre, podemos pensar, podemos traer otro sueño, podemos hacer preguntas, podemos juntos ver de qué se trata ese sueño, de qué se trata ese sueño, dejamos que el grupo pueda trabajar el sueño contado por un compañero, que puedan ser asociados otros sueños, o otras historias, o algún recuerdo, invitamos a que puedan hablar sobre el sueño de Adriana, de Adriana, y qué les hace pensar el sueño de Adriana, si se les ocurre algo, si Adriana quiere hablar algo más sobre su sueño, o si de repente, el sueño de Adriana, les recuerda algún otro sueño que ustedes quieran traernos al grupo, son más o menos estos los disparadores, para producir qué, para producir cadenas asociativas, formas elaborativas, de hablar lo que se vive, de traer aspectos inconscientes, con el objetivo de que en ese espacio intersubjetivo, plurisubjetivo, se puedan ir produciendo significados, puedan ir produciéndose contenidos que hagan sentido para uno, y que puedan permitir que podamos salir de lo que estamos viviendo, o encontrar alguna otra salida. Creo que el trabajo con grupos tiene esa potencialidad, por eso que son tantos años que trabajamos con grupos, y seguimos apostando al trabajo con grupos, que es permitir que aquello que está dentro mío pueda surgir a partir, a veces, de un contenido que yo escucho de un otro compañero, que con el cual yo me conecto, y que me hace dar un sentido a lo que yo tenía adentro. Caez habla mucho del trabajo del pre-consciente en el grupo, del mediador que hace y permite ese trabajo del pre-consciente, que hace y permite que lo indecible pueda ser. Bueno, entonces hablé del sueño y cómo trabajamos el sueño en grupo, de la dramatización, pero estoy diciendo que no soy psicodramatista, a pesar de haber hecho talleres de psicodrama con Tato Pavlovsky, con gente moreniana, con gente psicoanalista, con gente yunguiana, a pesar de haber tenido esas experiencias no me considero psicodramatista, pero sí considero el psicodrama un recurso que es muy importante, porque al traer el cuerpo, parece que el cuerpo puede decir cosas que las palabras no pueden decir. Voy a mandarles, porque yo sé que hay una pregunta sobre la cuestión institucional, voy a mandarles un artículo mío sobre el uso del psicodrama en la enseñanza de colegas de la salud mental, de la salud y de la salud pública, donde ellos dramatizan y a partir de la dramatización pueden traernos cuestiones de cómo se sentían. Y bueno, Sandra hace una pregunta. Antonieta, un momentito no más, porque previo, todo lo que estás planteando es interesantísimo y enseguida abrimos, como tú decís, el lugar para las preguntas. Antes todavía estaba Sandra y Lizando también iba a intervenir, Amparo también levanta la mano. Pero yo brevemente, si podés, pero muy brevemente, porque la mayoría de los compañeros aquí presentes no estuvieron en tus presentaciones anteriores, entonces, en forma muy breve, si podés definir lo que es un mediador terapéutico, muy brevemente. Sí, sí. El mediador, la verdad es que Freud, en mil ochocientos noventa y tantos, él va a decir que la palabra es el mediador por excelencia. Y va a nombrar a la palabra como ensalmadora, va a decir que esa palabra ensalmadora es la que permite curar nuestras heridas. Entonces, tendríamos que decir que el mediador es aquel que permite que aquello que tenemos internamente, que nos da dolor, que nos hace sufrir, pueda tener maneras de ser dichas. Pero no es una cuestión de catarsis, es de qué manera lo dicho tiene y puede encontrar algún significado y algún sentido. Es desde ahí que el psicoanálisis usa la palabra como el mediador fundamental. ¿Cuándo es que nosotros descubrimos que la palabra es insuficiente? Los psicoanalistas de niños van a descubrirlo con el trabajo de los niños. Y bueno, desde ya el juego sería un mediador. Pero no para ser interpretado kleinianamente, ¿no? Dos carros chocaron, es el coito de los padres. O peor, para aquella historia de la simbología. Yo tenía una paciente en una empresa que me decía, soñé con tal cosa y la escalera significa tal cosa. Y ella venía con la interpretación de la revista de los sueños que compran en un periódiquero de la calle. Bueno, entonces el mediador. Si estamos hablando que el juego, en el psicoanálisis de niños, fue un mediador utilizado para trabajar con niños. Freud lo utiliza. Freud no, el papá de pequeño Hans lo utiliza para contar la historia del pequeño Hans, para mostrar. Creo que ahí es el antecedente del trabajo con los mediadores. Creo que Winnicott también es un antecesor del trabajo con el mediador. ¿Por qué? Porque cuando Winnicott crea el juego del garabato, él va a decir, es una especie de técnica proyectiva, pero no es. ¿Por qué es una especie de, pero no lo es? Porque no sirve para que yo agarre el dibujo que yo hago con el niño, lo mire y diga, aquí hay trazos de ansiedad, aquí hay trazos de violencia y aquí hay trazos de depresión. No es para eso. Por eso es una especie de técnica proyectiva. No lo es. Es un mediador. Solamente que Winnicott no lo va a llamar mediador. La nominación de mediador terapéutico debe tener unos 20, 25 años. La va a realizar la Escuela de Lyon, la escuela donde está Anne Brun, René Caez, Chauvier, son los franceses que van a utilizar esta idea del mediador. Y ellos van a reconocer en Winnicott el predecesor de la mediación terapéutica. ¿Por qué? Porque el garabato, al invitar el garabato a completarlo con un dibujo, analista y paciente van co-construyendo, co-construyendo dibujos que van a tener sentidos significados. Entonces, ¿es mediador qué? ¿La palabra? No, es mediador el dibujo, lo co-construido que es un mediador. ¿Para qué? Para facilitar el acceso a la palabra. Y una cosa muy interesante que Anne Brun va a decir en su libro sobre psicosis infantil y mediadores terapéuticos. Es un libro bárbaro. Yo me lo mandaron comprar en Madrid, pero creo que yo lo vi en la librería que es de la facultad de ustedes. Y creo que está en la biblioteca. Las definiciones de mediación son excelentes en ese libro de Anne Brun. Y bueno, una de las preguntas que ella va a hacerse es, bueno, existen tantísimos talleres de pintura donde la gente va y pinta. ¿Esto es terapéutico? Ella va a decir, no. Estos recursos de expresión no son terapéuticos. ¿Qué es lo que hace ser un mediador terapéutico? Es la misma pintura. Hace ser un mediador el hecho de estar siendo trabajado dentro de un contexto terapéutico. Y siendo un objeto que permite el acceso a la palabra y que estamos hablando de que se trata de un proceso donde existe un trabajo en transferencia, no un trabajo de la transferencia, donde el propio objeto mediador es un objeto de transferencia. Entonces, no se trata de pintar por seguir pintando. Aquí hay muchísimos talleres en los hospitales día donde los trabajadores llevan a los pacientes a que hagan billutería, que pinten. No es un quehacer por hacer, es encontrar en lo que se hace algo que converse conmigo, que converse con mi proceso, que converse con mi historia. Entonces, yo diría que el mediador es aquel que permite que yo pueda conversar con lo que producí. Si he producido una masilla y con la masilla he producido un objeto, ese objeto lo tengo que tengo que permitir que ese objeto pueda hablar, hablarme y yo poder hablarle. Y esto no lo hace solo el hecho de haberlo hecho. El hecho fundamental es el acto terapéutico, que permite que este mediador haga carne, deje de ser carne, que haga palabras, que pueda hablar. Rosa, no sé si... Sí, muy agradecida, quedó clarísimo. Y además quería decirte que sí, que Andrew vino, creo que hace dos años, estuvo acá compartiendo, vino, sí, sí, en más de una oportunidad. Y aprovecho para agradecerle la presencia a la profesora Adriana Cristóforo, que la veo aquí, que también ha trabajado estos temas. No sé si seguramente se conocen personalmente, Antonieta, pero bueno, bienvenida, muchas gracias. Adriana Cristóforo, ahí va. Sí, sí. Bueno, si te parece, para continuar, después paso otro aviso, pero no quiero distorsionar la reunión, más bien un poco después. Entonces, según el orden del pedido de la palabra, primero estaba Lisandro con unas preguntas que armaron desde el equipo de atención a abordajes institucionales, que se ocupa de ello. Luego, Sandra, que también pidió, que también trabaja con adolescentes. Y Amparo, que es la coordinadora del grupo de adultos y que también trabaja conjuntamente tanto con Lisandro como Sandra, ¿no? Así que, Lisandro, si querés empezar, sí. ¿Estás de acuerdo, Antonieta? ¿Te parece bien así? Sí, fantástico, porque creo que, bueno, quiero también decirles que hoy día estoy viniendo invitada por ustedes, pero pueden llamarme cuando deseen. La cosa más agradable para mí es estar con ustedes, así que si hoy día no es suficiente, vuelvo cuando ustedes lo deseen. Quiero dejar mi disponibilidad y mi deseo. Lisandro, entonces, ¿quieres hablar? Bueno, felicitaciones por la disertación, María Antonieta, la verdad que muy claro todo. Y bueno, ya hace un par de años creo que tuvimos el honor de escucharte, en una suerte de Ateneo, pero en aquel momento presencial, no como en este caso. La pregunta, nosotros, nuestro trabajo institucional en instituciones de salud, trabajamos cuando hay equipos de salud que tienen dificultades o instituciones como hospitales o equipos de salud. Y básicamente, tengo varias preguntas, pero voy a intentar sintetizar la luna, ¿verdad? Pero principalmente en el trabajo de grupos dentro de una institución, ¿no? Nosotros hemos pensado muchas cosas, pero bueno, tenemos más preguntas, como decía Julia, que certezas en este trabajo institucional a través de la plataforma Zoom principalmente. Entonces, por ahí, voy a nombrar como que hace un tiempo algunos analistas hablaban un poco de que el trabajo grupal había una suerte de exceso de imaginario, ¿verdad? Es decir, de alguna manera, en esta cuestión, donde se privilegia el imaginario y algunos hasta decían que bueno, que no era conveniente. Por otro lado, ¿verdad? Estamos en una herramienta donde la imagen, digamos, tiene un esfuerzo como importante. En ese sentido, en ese marco, es que la pregunta es la siguiente, que nosotros nos preguntamos porque la escena grupal, de alguna manera, cuando uno entra a una institución ya se va organizando, ¿verdad? Cómo a uno lo esperan, quiénes lo esperan, si hay lugar, ¿verdad? Y cuando entramos en la escena grupal, digamos, por lo general tratamos que sea en forma circular o de una manera en que todos los participantes puedan verse, ¿verdad? Siendo relevante, por ejemplo, las formas y los lugares donde cada uno se ubica, la conformación de nudos y subgrupos que entran en tensión, ¿verdad? Las alianzas, los efectos de la mirada como juegos identificatorios, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros, acá en Uruguay, el mate para mí es un analizador, porque en torno a los distintos mates que hay en un grupo, ¿verdad? Uno puede ver las alianzas y con quién comparte el mate y con quién no comparte el mate, ¿no? Ese es un analizador, analizador para nosotros, fundamental. Imagino, María Tenta, que conocí lo que es el mate porque ha venido a Uruguay. No me digas, porque una de las veces yo fui a un instituto en Buenos Aires y pasaban el mate a todo el mundo, menos a mí. Y yo me sentí tan mal. Bueno. Pero quería que me pasasen, pero pensaban que como peruana brasileña no quería mate, pero te di. Bueno, Lisanne, te escucho. Bueno, entonces la pregunta es en esto, ¿cómo pensar estas cuestiones, verdad? Donde también resulta como muy relevante el clima emocional y el estado emocional del grupo. ¿Cómo trabajar? Que para mí es como una realidad como fragmentada, ¿no? Y que de alguna manera es como que el dispositivo, yo siento, si bien hemos trabajado mucho en Zoom, siento como capaz que la expresión no es muy feliz, como que hace agua en algunas situaciones. Es decir, como que el dispositivo, a través de Zoom, como es con esta herramienta, es como que muy difícil para trabajar estas cuestiones. Creo que esto es algo como muy amplio, es una cuestión como para debatir, ¿no? Intenté sintetizar, tenía como cinco preguntas y si no se nos va a ir. Intenté sintetizar en una sola. Sí, bueno, primero decirte muchísimas gracias por tu pregunta que trae así toda tu vasta experiencia, ¿no? Bueno, yo diría que sí, yo ya sé que para algunos analistas, sobre todo lacanianos, el grupo no tendría ningún interés porque él estaba vaciado en los efectos de lo imaginario y donde lo simbólico no podría tener lugar. Bueno, pues fíjate que justamente el trabajo con los mediadores es permitir que aquello que no pudo ser simbolizado y a veces aquello que no pudo ni siquiera ser representado, puede tener acceso a partir del trabajo con los mediadores. Esto respondiendo un poco a esta hipótesis muy propia de la ECA de 60 y que estaba muy presente en Francia. cuando surgen los dispositivos grupales, ¿cierto? Por ahí respondo a esta idea inicial tuya. Bueno, la disposición en círculo, como decíamos, Lisandro, es una disposición a la cual tendremos que habituarnos a esta disposición plana en tela plana por unos buenos tiempos, yo no sé, no tenemos el tiempo, solo sé lo que es hoy día posible. Yo sé que de aquí a seis meses no creo que la cosa haya mejorado, por lo menos aquí en Brasil, ¿cierto? Lissandro, preferiría que te veas. Ah, ok, ok. Tengo algún problema de conexión y entonces apago la cámara para escuchar. Sí, a veces, bueno, te das cuenta, estabas hablando de los atravesamientos de la internet, de los atravesamientos, de repente yo estoy escuchando a mi paciente y pasa un avión y yo de repente dejo de escucharlo o de repente mi imagen se paraliza y yo acabo de colocar un dispositivo aquí en donde estoy trabajando para que no caiga la conexión, en fin. Nos hemos tenido que habituar a una serie de cosas que antes no lo hacíamos. Yo en este momento no he llegado a hacer un trabajo institucional, o sea, no ha habido la oportunidad de... Yo antes de la pandemia estaba dando supervisión a lo que se llama CAPS, que serían hospitales día, ¿cierto? Entonces, pienso que el trabajo institucional que puede ser posible en medio de esta pandemia y las personas se dispor a poder estar entrando en una plataforma me parece fantástico. La verdad es que no es verdad que no he hecho trabajo institucional. Acompañé un trabajo de profesoras, pero yo no estaba en el lugar de analista institucional, Lisandra, y tú sabes, es muy distinto estar en el lugar de coordinar un grupo para trabajar cuestiones que tienen que tener que tener que tener que tener que tener que tener que hacer con la pandemia, que estar en el lugar de quien va a analizar los impases institucionales. Y aun que estuviese percibiendo que había aspectos institucionales, la manera como la directora colocaba a los profesores cuestiones, La manera autoritaria, las exigencias, eran aspectos que yo no podía introducirme porque no era mi tarea, no fui llamada para trabajar la institución. Fui llamada por una compañera para que yo fuese su co-coordinadora de un trabajo muy puntual con profesores. Bueno, yo no sé si podría hablar de una realidad fragmentada. No sé, tal vez tendrías que hablar un poco más sobre qué entiendes por esa realidad fragmentada. Creo que tal vez podríamos pensar un poco en la línea que CAES nos introduce, de que trabajamos en varios movimientos, ¿no? Entre el caos, la desorganización, la reorganización, el apuntalamiento, el reapuntalamiento, el encuentro con lo que podía estar fragmentado, tal vez. Yo me acuerdo mucho de haber utilizado el pictograma grupal en una primera intervención de un ambulatorio de salud mental y parecía el dibujo de niños psicóticos. Era todo muy fragmentado. Realmente me mostró ese dibujo que hice en ese primer encuentro. Me mostró cómo el equipo estaba fragmentado, cómo no había un trabajo en equipo, ¿no? Entonces, realmente, no sé si el propio dispositivo Zoom o cualquier otro nos trae la… No sé si es la tecnología lo que permite que haya fragmentación. Yo creo que antes yo pensaría en la fragmentación del grupo. Yo creo, pensando en los mundos superpuestos que la profesora Rosa trae, creo que sí vivimos un momento de mucha fragmentación. Fragmentación social, fragmentación de los ideales, crecimiento de la derecha, del fascismo. Es muy, muy asustador la manera como se va fragmentando nuestra sociedad, la bipolarización. Todo eso siento que está muy afuera y que tal vez pueda sí ser llevado al grupo. Pero no sé si por efecto del dispositivo, Lisandro, esto es lo que yo no tengo certeza. Porque en mi experiencia, con el Zoom, todavía sigo aprendiendo. Y creo que el propio dispositivo no me trae la fragmentación. Me parece que es mucho más el equipo. ¿Te parece, Antonieta, que demos lugar a otra pregunta? ¿Taría Sandra ahora? No sé si a Lisandro le parece que está bien, si podemos dar respuesta. Porque no me gustaría no haberte respondido o que hay algo que haya movido. No, no, está bien. Brevemente, creo que siguiendo a Leukovic, un autor argentino habla de una fragmentación. ¿Verdad? Ignacio Leukovic. Habla de una fragmentación y de alguna manera uno trata de hacer como situaciones. Yo creo que hay como mundos superpuestos en este sentido. Que hay una fragmentación que quizás de lo social que tiene que ver. Pero a su vez, la sensación que yo tengo es que cuando estoy en el Zoom, hay una fragmentación. En el sentido de que hay que crear una situación. Más allá de la otra fragmentación. Y ahí quizás son como dos mundos distintos. Uno de la tecnología. Yo veo cuerpos fragmentados. Y de hecho, cuando uno se encuentra con una persona que nunca la vio en Zoom, no sabe si es alta o baja. Uno no tiene idea de cómo es. Y de alguna manera, desde el punto de vista imaginario, de nuestra fantasía, va por determinados lugares. Y entonces, esa fragmentación tiene que ver con, bueno, el colectivo que estoy viviendo. Bueno, no lo sé, pero... Tiene que ver un poco con eso, pero capaz que hay como que darle más vueltas y vamos a darle a otras compañeras que quieran preguntar. Yo creo que es interesante esto. Cuando llega por primera vez una persona, tú no sabes si es alta o si es baja. Pero yo estuve con una colega mexicana que comenzó a hacer una supervisión conmigo y que había hecho un curso de CAES conmigo. Y ella agarra y me dice, sí, yo tengo la impresión que tú eres flaca, ¿sabes? Flaca y bajita. Y yo no me pongo de cuerpo entero. Y me dio la impresión que sí, por algunas señales, creo que captó que no soy gorda, que tampoco soy alta. O sea, creo que la idea de la fragmentación tal vez sea para ser pensada mucho más en el propio equipo que por el dispositivo, me parece. Porque por la experiencia que hemos tenido durante todo este año, veo que hay una captación de aspectos, a pesar de solamente ver, por ejemplo, hasta la mitad del cuerpo, ¿no? Veo que hay una forma de captar otros aspectos también en las personas que pueden ejercitarse para adentro de lo que ven. No sé. Ha habido un chiste, no sé si les ha llegado a ustedes. El analista después de la pandemia llega y el paciente le dice, doctor, ya no estamos en Zoom. Porque él estaba de camisa, muy elegante, por arriba y por debajo estaba de calzoncillos. Sí, lo vimos. Bueno, Sandra o Amparo? No sé, Sandra estaba primero, pero Amparo sí. A ver. Amparo, no sé si tú vas a seguir la misma línea de institución, si querés, no sé, yo no tengo problema de esperar y después comento lo mío, que es otra, como gustes. ¿Querés? No te oímos. Sí, no me di cuenta que estaba, disculpen. Como quieras, Sandra, en realidad yo me voy a meter un poquito por el lado de la dramatización. Dale vos, dale vos, dale vos. Bueno, entonces, es simplemente para comentar que en este año pasado, justamente a partir de crear, digamos, yo tengo un, coordino hace mucho tiempo, un espacio que se llama Espacio Creativo, que era coordinado por Nora Burgil, docente de hace muchos años de jubilada, y bueno, al generarse la situación de cambio, cambio en, por ejemplo, la consulta, donde la consulta de niños, que ese espacio era dirigido a niños, fue disminuyendo mucho, nos interpeló a construir un espacio nuevo con jóvenes, los jóvenes más o menos entre 19 y 23 años, y para no renunciar a la palabra creativo, que tuviera algo que ver con creación, le pusimos al espacio escucharse y crear en escenarios novedosos, novedosos, ¿no? Esto de crear, porque sabíamos que, bueno, que estábamos pensando juntos, pero tampoco teníamos muy claro, digamos, el hacia dónde nos iba a llevar esta serie de encuentros. Sí teníamos un formato, un horario, un encuadre previsto, un cierto lapso de tiempo a trabajar, que eran diez encuentros, pero bueno, después el qué hacer ahí adentro, fue todo un desafío, ¿no? Que bueno, que se fue co-construyendo con estudiantes, porque se enmarcan las prácticas que llevamos a campo en el Zapa, y quería compartir que cuando tú nombrabas los distintos mediadores, que están como buenísimos, más allá del tema de los que ya quizá conocíamos previamente, de las fotografías, y también en eso hacer como una cierta modificación para proponerles a ellos que trajeran una foto que les resultara significativa a ellos. O sea, no las fotos previamente, no las fotos de fotolenguaje, sino alguna foto que ellos quisieran compartir de su historia, de su vida, de cualquier momento para mostrarse entre sí. Ese fue uno de los mediadores utilizados. Y el otro era, a partir del discurso, de los primeros contenidos que fueron surgiendo en el grupo, que tenían que ver mucho con el tema de las redes, ellos como jóvenes, cómo se conectaban con el tema del cuerpo. Ahora que ustedes decían, Lisandro, de cómo se auto percibían en relación a los otros, esto de que si soy gordo, de si cumplo con el modelo hegemónico de belleza, si soy como demasiado flaca, cómo soy y cómo me ven los demás, y cómo me afecta eso, cómo me interpela en mi subjetividad, en mi modo de estar en el mundo. Bueno, era uno de los temas que surgía con mucha intensidad en este espacio. Entonces, como que se nos ocurrió esto de poder poner palabras en unas tarjetitas que tomaban en cuenta esas palabras ejes, por decir, las que más se habían nombrado, que las tengo acá notadas, que eran intimidad, belleza, redes, tristeza, amor, cuerpo, imagen, rechazo, familia. Bueno, palabras disparadoras que nos resultaron muy interesantes cuando les propusimos que ellos agruparan las palabras, que cada integrante del grupo agrupara como quisiera las palabras, y por qué las había agrupado y cuál era el sentido que les daban. Y eso como que nos habilitó a que surgieran, yo qué sé, una multiplicidad de sentidos para cada quien. Y bueno, eso, no sé, quería compartirlo y agradecerte en el sentido del aporte que se te ocurra escuchando así de afuera, porque realmente es un gusto y tenerte y poder compartir acá este espacio. Entonces, lo que sea que se te ocurra como para aportar al grupo que va este año también lo vamos a seguir haciendo. Entonces, está bueno. Me pareció buenísimo, Sandra. No había otra forma de no ser creativo, ¿no? Me encantó el nombre que le diste al grupo, un espacio de creación. Y poder co-construir con ellos. Me parece súper original la idea de, a partir de contenidos emergentes, tener unas palabras que fueron como siendo eco, y ver de qué manera las podían ellos combinar, como si fuese un rompecabezas, ¿no? Me parece una idea súper creativa. Creo que con esa edad, es una edad que me parece que pueden jugar también a dramatizar, que les gusta mucho, les hace mucho bien colocar el cuerpo, ¿no? Así que me parece que es un aporte riquísimo, Sandra. Tendrías que escribir la experiencia. Poder pensar lo que uno va haciendo y estamos en un espacio de investigación, docente, es una casa universitaria, así que me parece una creación fantástica. Y yo creo que si algo de esa pandemia nos ha hecho, es tal vez, hay cosas que hemos dejado, hay cosas que hemos abandonado, pero hay cosas que hemos ganado. Y yo siento cuando tú traes esto, algo que has ganado. No tienes más a los niños, tienes a estos adolescentes. No los tienes presentes, pero has inventado algo que me parece fantástico. Yo me quedo muy contenta con escucharte y ver una forma inclusive de poder implementar. Estaba pensando, si me apareciese otro grupo de niños, me parece fantástica la idea de los cartoncitos. Entonces, después lo puedes comentar. Ayer estuve en ese encuentro de la IAGP y estuvieron tres colegas uruguayas, Liliana Saibini, Sonia Cosa y Dori... Dori Quachenbaum. No, era otra, Massetti, Dora Massetti. Dora Massetti. Y una colega, que yo no sé si es psicodramatista, contó el viaje de Eseo, que es de la mitología griega. Y ella presentó el barco, el barco que se va desmontando, el barco que se va juntando nuevamente, y mostró eso como si fuese en una película, pero fue contando la historia y nos llevó a todos nosotros a poder decir qué tablitas, qué maderitas hemos sacado de nuestra vida y qué maderitas nuevas hemos incluido en nuestra vida. Y una de ellas es el aprendizaje de Internet, es el aprendizaje de estos recursos. Poder aquello que Elisandro considera que el recurso puede fragmentar, poder hacer posible la unión. O sea, cómo poder transitar entre la fragmentación, el caos, la crisis, en la sutura, en el armado de nuevas cosas. Y creo que tu experiencia es una forma de mostrar que tus maderitas han sido, han sido muy bien, las nuevas maderitas han sido muy bien utilizadas. Estoy usando el ejemplo de ese viaje de Eseo, porque me parece que conseguiste en el transcurso de tu viaje, poder hacer ese cambio de maderitas. Gracias, Sandra. Gracias a ti. Bueno, con los chicos de esa edad, pienso que es fantástico la posibilidad de hacer la matización. Si es que puedes hacer también el dibujo colectivo, el pictograma grupal. El sueño me parece fantástico. Bueno, el día de la conferencia me preguntaron por qué no uso el mismo mediador. Yo voy a serles muy sinceros, muy sincera. Pienso que, por ejemplo, el pictograma grupal es muy útil en algunos momentos puntuales de un encuentro institucional. En un primer encuentro, en un momento donde tú ves que las cosas no pueden ser dichas, en esos momentos sirve. Pero yo no me pasaría como la gente que trabaja con el fotolenguaje, en diez sesiones con pictograma. No he tenido esa experiencia. Como muchos tres. Nunca más de tres. ¿Amparo? Bueno. Mucho gusto, María Antonieta. Te plazé de escucharte hace, creo que un par de años. Creo que fue esta semana pasada. Me fue imposible acompañar la conferencia y el discurso. Me fue imposible. Bueno, antes que nada, muy agradecidos todos. Y sobre todo por tu habilidad y tu disposición, que la verdad que se agradece mucho realmente. Así que la tendremos en cuenta. Bueno. A ver, mira. Primero, bueno, nosotros te hicimos llegar, sobre todo algunas líneas, no más, un poco para situarte en qué tipo de experiencias, tanto institucionales como grupales, están desarrollando en el SAPA. Bueno, Lisandro, algunas preguntas más específicas. Yo cuando hago algunas pinceladas en el medio para llegar a lo otro que quería plantear. Cuando Lisandro hablaba, más que la altura, yo pensaba cuántas veces nos pasa que, por ejemplo, están dos personas en una intervención institucional en la misma sala con tapabocas. O incluso solos con tapabocas. O sea, hay un tema de toda la gestualidad, ¿verdad? Que es difícil, ¿no? O sea, entiendo que, como decía Lisandro, bueno, hay cosas en donde nos permite trabajar, porque de hecho se encontraba gente que no estaba pudiendo interactuar, por ejemplo, en los encuentros, del mismo edificio incluso, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, esta separación de zonas limpias y zonas sucias, ¿no es verdad? con todas las connotaciones que tiene eso en un ámbito hospitalario y, bueno, y en estas condiciones, ¿no? O las estigmatizaciones y un montón de cosas, permitía interactuar gente del mismo nosocomio o incluso de policlínicas diversas. Ya eso, digo, promovía encuentro, intercambio, y yo creo que de por sí ya tiene un valor en sí mismo, ¿verdad? Respecto a todo lo que fuiste nombrando de mediador, que la verdad que está interesante, yo creo que uno está ávido, ¿no es verdad? de poder pensar nuevas cosas y, bueno, y cómo darle la vuelta, bueno, y se nos van empezando a ocurrir. Me venía a la mente y es una inquietud que tengo, por ejemplo, yo he trabajado bastante con psicodrama, me formé en psicodrama y y esto que tú decías, dramatizar, ¿no? En el Zoom me cuesta imaginarlo, sinceramente. Por ejemplo, yo pensaba, ¿no? ¿Cuántas veces uno puede ante un grupo que, bueno, que cuesta ensamblarse, que cuesta funcionar, por ejemplo, incito, o sea, en presencia, ¿no? Plantearles que armen una máquina en movimiento, ¿no? y cómo eso que arman ya es un analizador, esa propuesta es un analizador en el sentido de que hace visibles fracturas, desarticulaciones, ¡uah! Me trabé, desarticulaciones, un montón de cosas que el mismo, la misma, lo que arman, diríamos, uno lo puede hacer dialogar, ¿no? ¿Verdad? Entre sus partes, diríamos, ¿no? Entonces, de tu experiencia, ¿no? Porque la verdad me genera mucha inquietud y hay un congreso de psicodrama, me voy a contar porque quiero ver cómo están trabajando, si pudieras transmitir alguna experiencia, ¿no? ¿Verdad? Cuando hablas de dramatizar, porque yo me pongo a pensar cómo uno pone el cuerpo, ¿no? Pero sobre todo, cómo en esa cosa, por ejemplo, bueno, de yo auxiliar eso, de este tipo de cosas que uno trabaja con el psicodrama, bueno, ¿qué es lo que uno, lo que es posible del psicodrama instrumentar por Zoom, por ejemplo? Bueno, para mí, primero que yo no tengo la experiencia de tener una formación en psicodrama, ¿cierto? Entonces, yo tengo solo la experiencia de la utilización, de la dramatización dentro del contexto institucional. Bien. René Rosillón, por ejemplo, dice, que a veces nosotros escuchamos a nuestros supervisionandos hablar de sus casos y cómo sería interesante que pudiesen poner sus casos con el cuerpo. Porque creo yo que el cuerpo, al ser llevado a dramatizar, dice cosas que las palabras no dicen. Parto de ese supuesto. ¿Ok? Entonces, no tengo, por ejemplo, el instrumental psicodramático para pensar, bueno, entonces ahora introduzco el yo auxiliar porque no tengo la técnica, ¿cierto? Entonces, lo único que yo he utilizado es, vamos a pensar en una situación que ustedes viven día a día que no las puedan traer de manera, no con palabras y sí dramatizando. a partir de ese disparador, el grupo se reúne en una salita pequeña, dividimos la, el Zoom tiene la opción de dividir en salas, se manda a salas, a dos, tres, cuatro juntos y dos, tres, cuatro juntos y presentan, presentan juntos la dramatización. eso ha sido posible y no has tenido ninguna pretensión de hacer una adecuación a la técnica del psicodrama, pues yo no estoy hablando que estoy trabajando como psicodramatista, estoy hablando del uso de la dramatización. pero no voy a pensar, mira, cuando yo tengo el grupo juntos, de repente puedo decir, bueno, ¿qué le dirías tú? Pones la mano atrás, ¿qué otra cosa hablarías? Bueno, esos recursos que con el cuerpo los utilizamos en una sesión psicodramática, aquí yo no lo tengo, apenas la creación de una situación, la creación de una historia y esa historia que me hace hablar del momento que estoy viviendo, de lo que estoy sintiendo, de cómo estoy pensando lo que estoy viviendo y lo que estoy sintiendo. Es un poco mi objetivo en el momento que introduzco esa tarea. Pregunta, ¿la pueden dramatizar? ¿Es un relato dramatizado? A eso, porque la verdad me genera curiosidad. La verdad. Yo me acuerdo en el grupo de profesoras que crearon una situación donde ellas se reunían y dialogaban, estaban en un bar. Bueno, cada una desde su casa estaban en un bar. ¿Ok? Ya hemos utilizado, no, ya hemos tenido la experiencia de trabajo con profesores como cuando estaban en el régimen semiabierto de tener de tener tres, cuatro profesoras en sus casas, a veces con el perro al lado, a veces con el niño que se le venía y de repente haber dos trabajadoras que estaban ya en la escuela y que estaban con máscara. Es verdad, la máscara es una limitación, pero por lo menos yo tengo la impresión, inclusive se ha tratado de crear máscaras con una sonrisa en la boca o en los hospitales colocar el rostro del trabajador para que la persona sepa quién la está atendiendo con la fotografía del rostro, ¿no? Porque parece que tal vez a eso que Lisandro haya apuntado a la cuestión de la fragmentación, pero si podemos ver en la mirada del otro a través de la máscara hay muchas cosas que nos comunican la mirada y podemos ver esa mirada de una manera a integrar lo fragmentado que nos trae este momento, pero lo fragmentado en todo sentido, ¿no? Sí, Antonieta, yo estoy en el... Tenemos diez minutos. Eso, te iba a decir, tú sos la mejor coordinadora que hay, Antonieta, ya está en altura, no necesitas coordinación, nada, yo iba a decir eso, que tenemos diez minutos, yo había escrito por el chat, si alguno de los compañeros profesionales estemos, que están de todo el interior del país, nos han escrito desde el país Andú, desde... no puedo leer de varios lugares, si alguno quiere hacerle una pregunta a la doctora Peso, y por supuesto acá, tanto Julia como Adriana, tienen vasta experiencia en el trabajo de niños y adolescentes, si quieren hacerlo también Paula, o sea, hay lugar para una pregunta de los profesionales y una de... y ya hacemos el cierre, ¿está? Por favor, rápidamente. Adriana, desmuteate. Hola María Antonieta, también para mí es un gusto, bueno, te he venido siguiendo también con el resto de los compañeros del equipo del SAP, o sea que también es un honor también poder escucharte y compartir este espacio. Te escuché muy atentamente y pensaba, hoy tuvimos la reunión del equipo de niños y adolescentes que participa Sandra, Paula, Lisandra, y seguramente Paula, y bueno, estuvimos hablando porque también pensaba cuánto de todo esto nosotros podemos este... llevarlo a lo que es el espacio individual. Hoy justamente estuvimos en en un espacio de covisión pensando en qué alternativas, qué estrategias para el trabajo con Zoom con una niña de seis años. Este... Entonces, bueno, estábamos pensando qué recursos técnicos, de qué forma, bueno, en fin, que la idea es poder seguir el... poder ir siguiendo un poco porque, bueno, también la pandemia nos enfrenta a estas cosas, ¿no? por el momento no es posible la presencialidad por diferentes razones, y bueno, este... la idea es eso, comenzar a trabajar a distancia y pensaba, por ejemplo, en estos recursos que tú traías. yo valoro yo valoro mucho la técnica del fotolenguaje, hice el curso con la autora que cuando vino a... con Bajerete, ¿no? cuando... con Claudine cuando vino, este... y la verdad que es una técnica que yo... que la valoro muchísimo, incluso para el trabajo individual. Yo en alguna oportunidad también la... trabajé con alguna de sus láminas con pacientes individuales. Este... y bueno, entre eso, este... la técnica... Hoy justamente hablábamos también de cómo también poder aplicar, este... trabajar con material gráfico, este... por Zoom, bueno, en fin, este... me quedo pensando en muchas alternativas también, pero pensaba también con mediadores, este... en el trabajo individual, ¿no? Que también entiendo que también requiere de... de... de una adecuación dado el contexto en el cual estamos trabajando. Y también valorando muchísimo el trabajo de Sandra, yo ya... el año pasado le planteé que me encantó, este... el trabajo que ha venido haciendo y la posibilidad de poder, este... escribir sobre el trabajo con adolescentes. Sí, como tenemos... tiene unos pocos minutos, yo propongo que Julia también diga unas palabras, y después terminamos con eso, y yo dame dos minutos a mí nomás y ya está. Dale. Julia. Bueno, eh... a ver... por más agradecida y agradecidos como equipo, como servicio, este... ZAPA tiene una larga trayectoria de intervenciones grupales, de distintas presentaciones a lo largo del tiempo, tanto con niños, adolescentes, jóvenes, con grupos de padres, ¿verdad? Que Sandra también ha trabajado, con la experiencia de sala de espera, ¿no verdad? que había comenzado Nora Burgui en sala de espera, en actividades riquísimas, que también en algún momento que... en otra interacción laboral que yo fue coordinadora de residentes, también lo aplicamos en sala de espera en distintos hospitales de ACE, lo cual este... me deja como pensando y reflexionando mucho esto de tu propuesta de los mediadores, o sea, es como para seguir en realidad procesando lo hecho en la historia de Zappa y bueno, como tomarlo desde un punto de vista enriquecedor, ¿no verdad? Y me gustó mucho esta propuesta Adriana y del equipo de niños de poder pensar un mediador también en el trabajo con niños, porque es donde más dificultad hemos tenido en el trabajo a distancia con niños, ¿no? Bueno, cierro por ahí, tomamos la palabra María Antoñeta de que te vamos a invitar nuevamente. Sin duda, ya sabés que sí hay una jornada de Zappa de los 20 años y ya estás invitada. Todavía no salió. Todavía no salió, pero ya estás invitada. Ahora, un minuto para que yo termine de decir una cosa cuando termines, antes de irte, por favor. Ok. Bueno, primero decir que me parece muy rica esta posibilidad de pensar en los niños y en el trabajo individual. Nunca utilicé Adriana el fotolenguaje en una sesión individual, pero ya la he utilizado en familias y Claudine no le parece que tendría que hacerse el trabajo en familias y lo hemos utilizado. Patricia Bustos de Chile y yo hemos utilizado el fotolenguaje en familia, pero individual nunca lo escuché. No sé, definitivamente no sé si lo utilizaría con niños. Me gusta más la idea de alguno de ustedes, creo que fue Sandra, me traigo una foto de su casa que le sea muy significativa y que la foto pueda hablar. Y es mediador en la medida en que la foto te haga decir cosas sobre ese momento y sobre lo que se desea. Mira, en ese momento tanto respondo para Julia como para Adriana, no estoy atendiendo niños. El año pasado llegué a atender un niño de 11 años que se arrancaba los pelos, estaba muy pegoteado a la madre y tenía muchísimas dificultades en hacer la sesión sin la presencia de la madre y también había una dificultad de la madre de procesar, darle autonomía a este chico para poder estar solo conmigo. Entonces llegamos a hacer prácticamente sesiones del juego del garabato donde la madre a veces garabateaba o completaba el dibujo. Fueron sesiones más vinculares que sesiones con el niño. Creo que me parece que en el transcurso de tres meses que fue el tiempo que yo lo atendí, los padres no consiguieron sustentar el espacio porque ellos propios tenían muchas dificultades. Lo que conseguimos hacer con ese niño el único mediador que conseguimos introducir fue el juego del garabato y hacerlo de manera vincular. Es lo único que se nos ha ocurrido. Creo que las fotos que Sandra utiliza pueden ser un recurso. Otra cosa que lo he visto en supervisión es que le pidas al niño que dibuje y el niño trae el dibujo a la tela y habla sobre su dibujo, cuenta una historia pero yo les diría si pueden conseguirse alguien que les ayude para que el chico pueda dibujar en la propia tela que van a darse cuenta que es muy divertido invitar a los chicos. Bueno, Rosa Un minuto Un minuto nada más Bueno a una amiga hermana como nos solemos llamar off the record behind the film Bueno Muchísimas gracias en nombre de todos nosotros Hay una serie de comentarios en el chat que no puedo leer pero va a quedar grabado te vamos a mandar el link yo sé que tú grabás todo así que y usas las técnicas bárbaras y voy a terminar por la confianza que te tengo voy a terminar con algo que a ti te va a gustar y es te voy a transmitir que aquí hoy es el cumpleaños de dos compañeras Julia Tabó y Lisandra Vales del equipo docente asistencial así que le vamos a cantar feliz cumpleaños por todos Que los cumpla Feliz Que los cumpla Feliz Que los cumpla Julia y Lisandra ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno disculpen estaba atosigada por el tiempo por favor pero quería ella es muy muy generosa como vieron tiene una cosa muy humana muy cálida pese a su vastísima experiencia y así se nos relacionó con nosotros y desde que vino la primera vez en 2015 bueno mantenemos yo diría realmente una amistad que se ha ido profundizando con el tiempo y quiero aclararles que si bien ella asistió tanto al curso de un curso de la maestría y la conferencia digo de alguna manera con recursos financieros de la maestría acá lo hizo absolutamente en forma honoraria por el gusto de estar con nosotros y ven cómo disfruta así que realmente un privilegio tenerla y creo que muchas cosas se pudieron transmitir otras no y bueno es lo que es lo que se puede pero hay artículos leídos ella prometió enviarlos y los que quieren realmente estar vinculados con ella ella da generosamente tanto su whatsapp como su dirección de correo electrónico o sea que lo digan y se los transmitimos Julia la cumpleañera Lisandra Lisandra también cumple años sin duda pero estamos un agradecimiento un agradecimiento sabemos que había muchos más compañeros que querían estar que hay dificultades de horario que la gente está en sus trabajos eso es indudable pero también hay también UDELAR y Facultad de Psicología es una institución y también las instituciones también tenemos que cumplir determinados horarios entonces eso también nos lleva a ir articulando a irnos acercando y me parece que nos dejó una gran enseñanza para abrir no verdad esto no es algo que se cerró hoy sino una experiencia para abrir nuevas interrogantes que desde ZAPA ya las estamos instrumentando hay algunos terapeutas externos que en algún momento van a ir siendo convocados para intervenciones institucionales en las distintas regiones o sea hasta ahora la mayor parte de las intervenciones están a cargo del equipo ZAPA no solo en Montevideo sino en todo el país se han hecho más de 52 intervenciones institucionales en el año 2020 y bueno así que vamos a requerir en muchos departamentos la ayuda de ustedes o co-coordinando con un terapeuta docente ZAPA ¿de acuerdo? entonces queda abierta la invitación a poder seguir trabajando juntos este bueno y a las órdenes en preguntarnos en participar en ver qué se puede hacer en las distintas regiones donde están ubicados ustedes porque esto no es solamente un servicio de asistencia como siempre decimos con Rosa es un servicio universitario único en todo el país y de que acá sale docencia investigación extensión bueno por ahí un abrazo grande a todos gracias por el cumple gracias por cantarme el cumple espera Julia no te vayas tan rápido no me voy no me voy no me voy terminó la actividad con María Antonieta pero también queríamos decirles a todos los psicoterapeutas bueno los invitados muchas gracias por supuesto y Adriana un abrazo un gusto volverte a ver Adriana te iba a decir te iba a decir de que intervinieras pero no me daba no 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 daban los tiempos disculpas no se escucha desmuteate como se dice ahora queremos escuchar Adriana no no digamos cortita en realidad me interesaba mucho digamos a pesar de que estoy jubilada y no estoy en actividad me interesaba mucho escucharla Antonieta me parecen riquísimas las experiencias que ustedes están desarrollando digo este solo yo me hago algunas interrogantes porque con las diferencias del caso a mí esto de la pandemia me evoca mucho la crisis del 2002 a mí también yo creo que esto es peor que el 2002 porque digamos nos obligó algunas cosas que en el 2002 no nos obligaron digamos no nos obligó desde bueno no podés rejuntar y todo eso yo me quedé pensando mucho en las preguntas de Lisandro que me parecieron muy interesantes muy interesantes para pensar en los dispositivos grupales porque hay una cosa que bueno mi experiencia es con niños ¿verdad? la escena que se arma ¿verdad? con los cuerpos de los niños porque los gurises se mueven no están sentados en una ronda ¿verdad? bueno ¿eso cómo queda con estos dispositivos? entonces yo una cosa que me acuerdo que justamente que Ignacio Leukovic decía en la época de la crisis es que nosotros no podemos pensar o atarnos mejor dicho a pensar situaciones tan novedosas con teorías viejas el problema de estas situaciones así de novedosas es que tenemos que armar teorías para entendernas ¿verdad? y entonces si nosotros trabajamos en grupo a través del Zoom es otra cosa no es trabajar en grupo en escena digamos cuando el grupo arma una escena ¿verdad? trabajar a través del Zoom es otra cosa que tendremos que pensarla que tendremos que ir armándola ir armando teoría ¿verdad? pero aceptar que es otra cosa que no es el grupo que habitualmente estamos acostumbrados con el que habitualmente estamos acostumbrados a trabajar y con el andamiaje teórico con el que habitualmente comprendemos las situaciones de ese grupo ¿no? me parece que esto es una cosa es un esfuerzo importante porque obviamente uno siempre acuda a lo que tiene ¿no? al andamiaje que tiene no necesariamente para trabajar bueno trabaja con con la experiencia que tiene y con el andamiaje teórico pero cuando la situación es tan distinta y tan novedosa que nunca estuvo pensada en ninguna teoría bueno habrá que pensarla distinta me parece que estas cosas que ustedes están armando estas experiencias como la que contaba Sandra en fin justamente me parece que hay que empezar a ponerle teoría es decir que empezar a construir teoría este a partir de eso ¿no? a mí digamos la pregunta que le hizo este Amparo yo me la estaba haciendo ¿cómo es la dramatización por su ¿no? ¿viste? ¿no? capaz que ni tenemos que hablar de dramatización tenemos que hablar de otra cosa porque es otra cosa la que hacemos ¿verdad? este pero claro estamos en digamos me parece que la gran dificultad de esto es que justamente estamos en plena crisis ¿no? en pleno y y hay que armarse frente a esto como como se puede ¿no? este está digamos tratando de de bancarse este que uno va a hacer cosas que no tienen sentido que uno va a cambiar y ha hecho marcha para atrás e intentará de nuevo y esas cosas ¿no? feliz cumpleaños julia y sandra no la veo sandra feliz cumpleaños salón 10 estoy aquí estoy aquí perdón gracias a todos por las felicitaciones una cosa breve muy interesante lo que está planteando adriana yo lo comparto pero hay yo lo que he visto personalmente y a través de las intervenciones y lo que se pudo lograr sin duda que estamos en plena crisis sin duda que estamos en plena modificaciones sustanciales de nuestras modalidades de intervención sin duda no lo sin duda y a veces nuestro acervo no es suficiente para poder enfrentarla y eso es lo que permanentemente lo vemos y bueno y el desafío es poder teorizar y pensar y equivocarnos y de nuevo y teniendo la 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 conciencia permanente de que es muy difícil teorizar estando totalmente involucrados en el medio en el mismo tiempo que estamos por eso uno escucha una cantidad de cosas y en realidad sabemos muy poco aludimos a muchas cosas a lo conocido es difícil como pensar digo pensar seguimos pensando pero crear cuestiones nuevas acá se dijeron unas cosas muy interesantes pero también quizás lo que o capaz que no no te entendí totalmente lo de discreparía un poquitito en esto que estamos en plena crisis sin duda que estamos en plena crisis pero hay muchas cosas buenísimas creativas y que se aprenden que deja esta experiencia y que en mi vida pensé que se iban a porque que podían ser tan buenas y tan creativas y todo lo que nos permite que antes no lo pensábamos sin duda que los medios electrónicos lo permiten no es que estamos usando esto porque no podemos presencial por supuesto que es así pero hay un plus hay un más allá hay cosas que facilitan y constituyen no sé si mediadores o no pero abordajes técnicos que adquirimos como riqueza o sea yo no me pondría y no es no es lo que tú estás planteando no me pondría en el lado como más este de ver lo que perdimos o las las dificultades sino eso está y sin duda pero también en la la potencialidad que tienen aspectos o tecnologías que no le sacamos el jugo suficientemente en otra época y que entiendo que se quedan vinieron y se quedan habrá otras cosas volveremos a la presencialidad pero va a estar de otra manera yo usaba el Skype para cosas puntuales para yo que sé pacientes que se iban al exterior y seguía de esa manera o este o situaciones puntuales en la enfermedad o algo lo usaba pero no le sacaba el jugo lo suficiente y yo pienso y pienso y siento que lo adquirido la riqueza de lo adquirido a nivel personal a nivel de lo que se puede hacer de prácticas docentes a nivel de la atención de pacientes yo la verdad para mí era inimaginable hace un año atrás en marzo del año pasado lo quiero transmitir porque así como yo era una de las primeras que decía pero no se pueden hacer prácticas de esa manera estamos haciendo un como si ustedes me habrán escuchado 20.000 veces cuando yo digo enseñamos como si en cuatro meses a vez trece lo que se llama semestre yo tengo conciencia pero lo que hemos podido hacer con los muchachos en las prácticas con los pacientes la verdad espectacular ¿Puedes decir algo? Bienvenida Betina es una psicoterapeuta de Rocha así que te escuchamos Bueno ¿Cómo están todos? Buenas tardes un poco escuchando las palabras de todos me surge como varias cuestiones que es una problematización que creo que tenemos como disciplina en realidad que tiene que ver con poner el cuerpo en todo esto y en poder pensar al paciente o al grupo también desde una construcción que tiene que ver mucho con la esencia de lo que es la psicoterapia que tiene que ver con el otro en situ pero no solamente desde yo pienso que la psicología está en un momento donde no solamente tiene que replantearse un montón de cuestiones que la tocan muy de fondo y que en plena crisis es difícil la deconstrucción para poder problematizar sustancialmente el momento vital en el que todos estamos atravesando y pensar la disciplina en sí misma creo que eso va a ser va a llevar otro tiempo pero sí creo que es momento de que en este mientras tanto sin darnos cuenta es como nutrirse la disciplina desde otras lógicas que tienen que ver más con la cibernética así lo digo con el poder entender la robótica también y la presencia de la virtualidad como en esa cuestión de a mí me surge por momentos como en esto desde la despersonalización por momentos no sé cómo decirlo de alguna manera como en este doble juego donde tenés al otro virtual que están es complejo pensar la disciplina cuando no está puesto el cuerpo cuando es a la esencia de lo que ha sido la construcción de la psicoterapia en sí por ejemplo y el trabajo con grupos sobre todo porque me parece que nos falta falta mucha teorización en torno a eso y que se podrán tomar elementos de otras disciplinas que antes no se pensaba que van como en esta línea de la nueva realidad que se instaura veremos cuáles serán las amalgamas que hagamos de ahí cuáles serán las teorías que acontezcan pero me parece que el pensar la psicoterapia en la nueva era tiene que ver con nutrirse de estas otras disciplinas que están creciendo en auge porque se instaura como otra nueva otras nuevas condicionantes de vida de vinculares y ahora cuando decía de alguna manera Adriana Cristóforo esto de la crisis del 2002 yo creo que que sí que evoca algunos recuerdos de ese momento pero toca a otras otros sucesos históricos que vienen aconteciendo en otra época con otra cuestión que es la paradoja de la virtualidad como eso genera como una cuestión a nivel subjetivo en todos que es muy difícil de construir y de pensar porque estamos inmersos en eso y ahí hay todo un trabajo a desarrollar también creo desde la psicología ¿no? Sí indudable Betina no tenemos respuesta para darte estamos todos en eso ¿no verdad? en ese descubrimiento ahora yo comparto lo que trae Adriana totalmente Adriana Cristófano en esto de bueno de que tienen que surgir teorías nuevas o conceptualizaciones nuevas no sé capaz primero son conceptualizaciones y después se verá llegamos a los marcos teóricos o eso ¿no? pero eso no quiere decir que todo lo que tenemos atrás nos sirve cuidado con eso ¿no? porque en realidad es la base es el sostén de donde podemos estararnos como en un escalón potente de nuestra disciplina para poder después dar un salto ser creativos pero pasar a otra cosa indudablemente hay que pasar a otra cosa pero no quiere decir que nada de lo que tenemos no sirve porque cuando llegó el 15 de marzo del año pasado que también era mi cumpleaños yo estaba en crisis decía el otro día tengo que dar clase tengo que atender pacientes no sabía ni lo que hacer y sin embargo se lograron cosas como dice Rosa de un potencial impresionante impresionante cuando los estudiantes nos dijeron a fin de año porque ellos también tenían miedo ¿cómo vamos a aprender? ¿cómo vamos a hacer práctica? ¿no verdad? y no vamos a ver ningún paciente hubieron muchos más pacientes en toda su vida que todos los que eran presencial porque pudieron a partir del Zoom ver todos los pacientes de Montevideo todos los pacientes del interior de todas las regiones allá se hubieran quedado esperando un paciente de Montevideo que venía acá aprendieron la modalidad virtual o sea se suscribió a eso pero de eso aprendieron muchísimo muchísimo seguramente las nuevas generaciones tengan como otra conceptualización del trabajo de esta manera que la que tenemos los informados como la vieja escuela ¿no? sí porque tan genera como no es vieja yo diría que no es ni vieja ni nueva es diferente ¿no? pero les puedo asegurar que desde el 2000 2001 que integró el ZAPA desde que se inició nunca en la vida los estudiantes vieron tantos pacientes como en el 2020 es cierto totalmente acompaño es cierto impresionante impresionante porque era en el horario de clase más todo en el horario de la semana que querían seguir viendo paciente y paciente y bueno llamaban de Río Branco de Melo de todos lados y bueno ellos hacían todas las recepciones junto con nosotros con los docentes impresionante nunca trabajó tanto yo creo que también esta instancia lo que acerca son muchas narrativas y producciones de conocimiento de intercambio fue abismal también la cantidad de conferencias que se dieron de gente que pudo acceder escuchar una charla en torno genera como mucho proceso de pensamiento en todas las diferentes profesiones y eso es la democratización también del conocimiento a través de la virtualidad y eso aporta a una construcción de una comunidad de una sociedad yo creo que eso también eso hace a lo positivo de todo este acontecer también la universalización y la democratización de la gente salir a dar conferencias diferentes temas gente muy grosa con mucha formación y de colectivizarlo y de que todos pudieran elegir desde las diferentes disciplinas de la gente elegir entonces eso también hace a esta instauración el poder como la generalización de determinados conocimientos que antes uno los gestionaba desde otros lugares y la practicidad también que podías estar tomando mate en tu casa y acceder a escuchar no sé ¿me explico? eso nada más son la mayoría voces femeninas salvo Lisandro bueno Leandro Leandro capaz Leandro ahí el copo a ver si capaz nos puede aportar en algo Roberto yo estaba pensando en la policlínica en la policlínica de la facultad en la hospital de clínicas pasó lo mismo vimos muchísimos más pacientes que presencial y claro los estudiantes se quejaban no veían todo el cuerpo de consultantes bueno sí eso fue una cosa notoria además claro ellos trabajaron con aquel libro de venirse en la clínica entre muchísimos otros libros es claro tenían toda una pauta de cómo hacer una entrevista de recepción que es lo que yo hago allí pero es cierto sí nosotros trabajamos con videollamada con dos o incluso tres estudiantes y el consultante es integral el trabajo que hacíamos y realmente vimos tantos estudiantes tantos consultantes que de hecho tuvimos que empezar a buscar otros ámbitos donde hacer las derivaciones porque ya la policlínica no da abasto o sea que fue una experiencia muy rica y de eso se va a escribir en los ateneos se va a trabajar sobre algunos pacientes vistos pero sí es interesante el hecho de justamente eso que ver pacientes de toda la república que eso nunca íbamos a encontrar con esa frecuencia pacientes del hospital de clínicas que para ver además teníamos la suerte de tener una recepcionista Camila que nos llegaba a fallar un paciente y a los 10 minutos teníamos otro cosa que en la presencialidad si nos faltaba un paciente la quedábamos porque no había forma de pedir otro para que vaya al hospital así que bueno fue una experiencia interesantísima y de eso bueno ahora en los ateneos de la policlínica vamos a estar trabajando sobre sistemas ¿no? Sí yo a ver capaz que alguna cosa que me parece que yo a lo que me refería tiene que ver con esto que decía Rodolfo también es decir el estar en plena crisis nos tiene demasiado involucrados en el asunto cuando uno está muy involucrado le cuesta conceptualizar eso es así ¿verdad? la cabeza tiene posibilidad de hacer alguna cosa todas no me parece que justamente digo lo que yo apuntaba un ejemplo lo decía Roberto recién es que aceptar empezar por aceptar que no vemos todo el cuerpo ¿verdad? y pensar a partir de eso que no podemos que sí podemos es decir que otras cosas para nosotros pueden sustituir ese lenguaje de cuerpo entero ¿verdad? ¿qué otras maneras tenemos a través de de estos dispositivos ver ese lenguaje no verbal que para nosotros es tan importante ¿verdad? y bueno eso lo tenemos que pensar porque no lo teníamos pensado ¿verdad? lo tenemos que pensar con la práctica obviamente es a partir de hacerlo que podemos pensarlo ¿no? no podemos pensarlo imaginariamente ¿no? porque además seguramente esto que ustedes dicen que vieron más pacientes seguramente aumentó la riqueza del material clínico con el que pueden trabajar digamos ¿no? es decir bueno está en todas estas situaciones pasaron estas cosas acá me agarré de esto acá me iré de lo otro yo qué sé ¿verdad? esas cosas tan sutiles del zoom ¿verdad? que tiene que ver un lugar en el que uno se ubica el lugar en su casa ¿no? o donde fuera o en la calle ¿verdad? este bueno esas cosas que forman parte de cómo el sujeto se ubica en esa situación ¿no? entonces claro esta experiencia clínica que ustedes tienen seguramente dio mucho material y bueno ya vendrá el tiempo de pensar porque bueno yo soy muy vieja a mí me gusta la presencialidad que le van a dar vamos a ver pero no a todos a todos nos gusta de todas maneras si comparto sin perder lo que ganamos exactamente si comparto que esto abre un mundo de posibilidad que antes no lo ilumbrábamos estaba ahí a mano pero bueno no lo usábamos este lo que le quería decir es que me parece que justamente bueno para quienes van a seguir usando estas herramientas como cuestión cotidiana bueno estas estas experiencias y la conceptualización de estas experiencias este es lo que va a permitir también bueno mejorar ¿no? estas técnicas que por el momento se están digamos como creando como Armando yo que sé en fin ¿alguien? sí iba a agregar que de hecho digamos para para el semestre próximo está pensado que además de lo virtual digamos y la eventualidad de trabajar presencial se va a mantener la mixtura ¿no? es decir aprovechar tener pacientes presenciales pero digamos mantener la posibilidad de trabajar virtual con otros pacientes que no puedan llegar hasta el hospital ¿no? o sea que de alguna forma como dicen algunos es una herramienta que vino para quedarse ¿no? una cosa que quería comentar si si leandro si hay tiempo no simplemente digo varias cosas que por ejemplo en el caso de los niños una cosa que a mí me me pareció interesante es el tema de los dormitorios muchas veces están en el dormitorio y cómo ellos muestran cosas que tienen que ver con su hábitat a mí una cosa que me venía pasando mucho también con niños es esto de que no juegan con juguetes de que están muy muy imbuidos en el tema de los videojuegos y demás entonces como que trabajarlo desde sin la presencialidad como que permitió también que ellos me mostraran a mí como cierta forma de jugar hay programas como para hacer dibujos en los cuales ellos hacen una parte y uno puede continuar también ¿no? desde la propia computadora también a mí me pasó con una con una muchacha que tiene agorafobia y me dijo que si no hubiera sido por por el tema del whatsapp de la videollamada ella estaba segura de que no no habría continuado con el tratamiento que lo pudo hacer porque porque se lo permitía esto de no poder salir de la casa también pensaba en un en un adolescente que con una madre que no no favorece mucho el proceso y que lo interrumpe cada vez que él está en sesión la madre entra a pedirle cosas ¿no? o sea como que aparecen otras cosas un poco también en esto de completar lo que se pierde en la presencialidad pero aparecen otros elementos distintos que de repente capaz que sí sirven para completar o para aportar cosas nuevas que por ahí está bueno empezar a pensarla a ver cómo las encajamos cómo permitimos que eso nos dé una información útil y muy interesante así como tú decís Leandro perdón decía que en el chat aparecen que algunos compañeros que se están despidiendo llegamos a la hora donde dijimos que íbamos que estábamos convocados así que vamos a ir finalizando salvo que alguien quiera hacer algún otro comentario y alguien más si no vamos y bueno igual nos pueden hacer llegar y bueno con la profesora Peso ella generosamente se brindó a que se pueda contactar con ella va a ser así no hay ningún problema tanto en su mail como en Whatsapp así que los que así lo quieren hacer nos lo hacen llegar y bueno fue un placer también verlos a todos los profesionales externos que es la primera actividad y les va a llegar en estos días hicimos un lo que se es un documento que se llama compromiso de confidencialidad a raíz de algunas situaciones que se crearon en relación a compartir los materiales clínicos y eso mismo acá vieron que nosotros no usamos los materiales clínicos salvo así cosas puntuales para respetar justamente la confidencialidad y entonces lo que hacemos lo que tenemos todos nosotros es lo que se llama un compromiso de confidencialidad que dice solamente que bueno que nos comprometemos a guardar reserva de los materiales equipitos en el servicio y bueno entonces nos pareció importante compartirlo con ustedes y les vamos a pedir se les va a mandar desde la unidad administrativa del ZAPA y bueno tú te salvás Adriana y Roberto también Roberto también y no sé si hay alguien más ustedes no pero todos los demás lo tenemos que hacer porque bueno es una cuestión ética y legal así que bueno un placer tenerlos a todos aquí que este sea el inicio en el año de una serie de encuentros fructíferos para todos les enviamos nuestro agradecimiento agradecemos a los becarios también que nos han acompañado y bueno han intervenido también aportando cosas muy interesantes así que muchas gracias a todos y hasta la próxima ¿está? bueno gracias 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 a todos